La Iglesia Católica de 1985 se siente identificada con la Iglesia Apostólica del año 33, sin demasiada artificiosidad, aceptando que ha habido un proceso biológico en 20 siglos, a veces traumático, con elementos nada desdeñables, como es el cima de Oriente, el cima de Occidente, como puede ser hoy, digamos, los estados confesionalmente ateos, de origen cristiano, en su conjunto, que hay dramas terribles que van unidos un poco a todo el patetismo de la historia del hombre, pero no significa que la Iglesia Católica se sienta perdida en el cosmos, que esté buscando retazos aquí para recomponerse. Yo creo que la Iglesia se siente heredera, identificada, también, digamos, responsabilizada de todo lo que ha sido el catolicismo, con sus luces y con su sombra. Por lo menos así, yo diría, la vemos desde dentro. Yo creo que la Iglesia se siente heredera, de toda una tradición anterior a ella y a ella misma, y en ese sentido hoy su grandeza, por Dios mío. Yo diría que, como tal, yo diría que la Iglesia Católica, vista desde Roma, vista desde el sínodo de los obispos, vista desde la Comisión Episcopal Española, vista desde la diócesis de Badajoz, vista desde millones de católicos de hoy, no tiene como tal crisis de identidad. Aunque no desdeñe todas las amenazas, contradicciones, problemas, traumas, oscuridades, que se han dado como si hay una biología de un ente tan colosal como es la Iglesia Católica. Yo creo que al principio habíamos entrado así como a fondo en el problema, pues vamos a él. Sí, ha sido un salto en profundidad. Sí, porque a mí me parece que, por parte, el contar, que contemos si hay católicos de carne y hueso, o contras católicos de carne y hueso, bueno, pues en el mismo término puede ser una tarea eterna. De verdad hay cuestiones menores, interesantes. Por ejemplo, la que se ha dicho antes, si la película esta era una película propagandística, yo creo que más bien no les hacía falta. En el 49 más bien tenían que echar gente de los seminarios, que les sobraba, ¿no? Pues bien es una manifestación de un cierto espíritu, que vienes a los lados de la época, ¿no? Después, por otra parte, bueno, el recorrer la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, si fue una institución fuerte, efectivamente, pero fue la única, tal vez, que podamos tener como modelo, a seguir o no seguir, o si hay un libro especial que tienen, que parece que sí, por si tienen fe, tienen un libro especial, es obvio, ¿no? No. Para ellos. Por lo tanto, no lo tienen para acá. No, no, bueno, ya no lo tengan, incluso, no es irrelevante. Por lo tanto, quitamos la palabra, la dejamos en el sentido que... No, 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 no. Bueno, pues, esperamos, yo no voy a entrar ahí, simplemente paso de ello. Por lo tanto, de ahí, por eso, que a mí no me interesa que me expliquen el, no sé, el problema de la Trinidad, la verdad es que no me interesaría mucho, no es como juego lógico, ¿no? Pero en principio, lo que me interesa son sus traducciones. Y entonces, ahí voy directamente al problema. Y es, ¿qué creen los creyentes en España en este momento? Y eso me interesa sobremanera. Es decir, decir, por ejemplo, que el creyente, pues, tiene una relación de trascendencia, de amor al prójimo, etcétera, etcétera. Eso lo puede decir cualquiera que no sea católico. Y lo dicen muchísimos que no son católicos. Lo decía incluso un ser estimadísimo en su campo, como era Crinés, que, por cierto, debió tener como 12 o 24 mujeres, por lo tanto, no creo que fuera estrictamente de la moral católica, ¿no? Que le decía que la religión era lo más íntimo y lo más lejano. Y eso podía ser equivalente a lo que dicen continuamente cantidad de católicos. Y se parece que el catolicismo es una religión positiva, que se llama revelada. Y eso había un acontecimiento en el mundo antes, ahora en el pueblo, dice la teología de la liberación. Eso me da mucho que escuchar, por cierto, yo tengo una gran simpatía. Por lo tanto, la trinidad tiene que importarte porque la segunda persona... Mira, sí, sí, perdón, sí, ya lo digo. Lo que yo a mí no me interesa es, vamos a decir, a todo explico, en este sentido no me interesa. No me interesa ir una discusión eterna con alguien que dice que acepta eso por revelación, porque estoy seguro, al final no voy a entender con él. Ni tengo por qué entenderme, y además, en principio, él no tendría por qué entenderse conmigo. Pero, sin embargo, sí me interesa en sus traducciones. Si ese cree algo positivo, entonces me interesa porque a mí me interesa mucho la religión, y no como elemento positivamente revelado, sino como un fenómeno natural, sea lo que sea. Es en el primer lugar. Y en segundo, porque tiene unas traducciones verdaderamente impresionantes. Una manera de enseñar, unas escuelas, una moral, una política. Y eso es lo que me interesa, por encima, todo. Por eso, en este caso, me interesa incluso más, donde se ponen enormemente la postura de García Escudero, o de Monseñor, incluso posturas que pueden ser más al borde, como dirían ellos, como son esos católicos que hacen un poquitín lo que yo creo, ¿no? Que, vamos a decir, lo de los prestigitadores, ¿no? Nada por aquí, nada por allá, porque después son conejos de todo, ¿no? Sacan por pareja y después se pierden todo. Perdón, Sarabá, una pregunta típica de esas circunstancias. Dices que me interesa la Iglesia por lo que, y las posturas de los creyentes, por lo que tiene que enseñar, etc. Por lo que, bien. Entre las cosas que tienen que enseñar es la Trinidad. Bueno, pues que la enseñe, pero sí. Bueno, me alegro de la Trinidad, que por lo dicho es lo que bueno quiere... Lo que creen los creyentes, lo que creen los creyentes, no insisto en que ahora me hagan una demostración de la Trinidad, que probablemente para ellos será un poco difícil. Sino, ¿en qué se traduce eso en la España católica? ¿Qué le diferencia eso a ellos de mí o de un señor que no es creyente? ¿Qué le diferencia de un señor que es religioso, en el sentido que sea, pero no positivamente católico? Porque ser católico es creer en muchas cosas, entre otras, en la Trinidad. ¿En qué se traduce eso realmente a la hora de discriminar el resto de los ciudadanos españoles? ¿No tiene que ver algo, sugiero, con el orden episcopal? Precisamente con la jerarquía. Es decir, estar insertado en un orden episcopal sin el cual creer una iglesia católica. Vamos a ver, sí. Bueno, a mí me interesa mucho lo que dice Gustavo y lo que dice Javier Sábala, porque creo que son las interrogantes de la racionalidad moderna a una religión en España tradicional como es el catolicismo y que además intenta de alguna manera actualizarse, que es el acjornamento, ¿no?, del Juan XXIII. Y creo que tendríamos que buscar un lenguaje común, que es una cosa difícil. Entonces yo intentaría aportar algo a este lenguaje común, a ver si podemos entendernos. Entonces voy a hacer una serie de, ¿cómo diría yo?, de notas un poco inconexas. Lo primero, yo creo que Gustavo ha planteado antes un tema muy interesante, que es cuando Monseñor Montero ha dicho, la iglesia avanza, y dice, ¿qué quiere decir avanza? Bueno, es un tema muy importante. En sociología de la religión, ¿por qué está metido el tema de la secularización? Que yo creo que es un concepto fetiche también, ¿eh?, es decir, cargado de emocionalidad, que dificulta el diálogo más que lo racionaliza, en el buen sentido de la palabra. Y es que la secularización, por lo menos dentro del campo creyente, tiene dos interpretaciones, incluso dentro del campo científico, ¿eh? Es que, por una parte, la secularización supone un retroceso cultural, y en este sentido dice, pues es una pérdida, lo he dicho antes que pierde el norte, pero por otra parte, la secularización, al perder peso político específico, pues supone una especie de ganar terreno en el mundo de las convicciones. Es decir, no se da lo que se llaman convicciones, motivaciones místicas. Mis convicciones religiosas se deben a que creo, de alguna manera, en ellas, o forman parte de mi identidad, y no a que saque unas viejas determinadas. Entonces hay gente dentro del mundo creyente que interpreta la secularización, por ejemplo, la separación entre el político y el religioso, como un avance. Y en este sentido la secularización es un avance. Entonces, por eso la secularización es un concepto tan ambiguo, que uno dice, ah, estamos perdiendo, y otro dice, no, estamos ganando. Bueno, yo creo que en el sentido en que Monseñor Montero lo ha mencionado antes, es una ganancia, en el sentido en que se purifica la fe porque se eliminan motivaciones mixtas. No te supone ventajas políticas o sociales. Bueno, esto para intentar un poco crear un lenguaje común. Después, yo creo que es muy peligroso hablar de lo que cree el pueblo, lo que son los católicos, que es muy difícil, que tenemos una especie de... No, no, pero es que, ¿cómo lo hagan peligroso? Si hablan de creencias, ¿qué son? Vamos, es decir, no me invento yo nada ahí, ¿no? Es decir, que todavía no me explican. Ah, bueno, perdona, perdona. Quiero decir que en España existen declaraciones contrapuestas de estos colectivos, que son dudosos, por lo menos, por ejemplo, España es católica. España ha dejado de ser católica. ¿Y esto qué es? Pues es una especie de decretar lo que el pueblo o la gente o los 38 millones de españoles que seamos, y pico, ser o eso, o dejar de ser, ¿no? No es una especie de preversión geliana, ¿no? El ser de nosotros coincide con el pensar... No, yo me bien plantearía... Ya, no, en general. Perdón. En lugar de atelernos a fórmulas, a las encuestas que se hacen ahora... Claro, claro. Por eso, si una encuesta del 41% de los españoles actuales no creen en la resurrección del alma o de la carne, los teólogos tienen que decir, ¿eso es el católico o no? Ahí voy a parar, ahí voy a parar. Una mínima, una mínima. A mí es que, además, lo de la inmortalidad, eso me parece que también, efectivamente, puedes guiar, pero son conceptos sumamente amplios, enormemente amplios y tal. El asunto es, ¿qué afirman los creyentes católicos? Aquellos que explícitamente y especialmente son los defensores o justificadores, precisamente, de la traducción. Y problemas tan importantes, que yo le doy una gran importancia a esto, yo no sé si los teólogos o no, pero leyendo a Rahner, a Queen, etc. Problemas tan puntuales y tan clásicos como este. Jesucristo tuvo hermanos, pero hermanos, no primos, ¿eh? Hermanos, no primos, anexios, etc. Tuve hermanos o no tuvo hermanos. Es hijo de María y tiene padre o no tiene padre, mortal, etc. Problemas de este tipo, que se nos digan espiritualmente qué es lo que dice el Evangelio y que no se nos digan paquedades teológicas que no sabemos y que el creyente mortal, pues no sabe en qué que tenerse. Porque si resulta, si toda esta, si se pone en un segundo plano poco interesante, no hace diferencia el cristianismo de cualquier setla gnóstica o etc. Por ahí voy.